Los resultados de un ensayo para el ahorro de energía en varias instituciones públicas, arriba del 20%, fue presentado a todos los sectores del país para generar conciencia que si se aplica en el sector privado, podría hacerse un uso racional que extendería la cobertura en el servicio. Mire, fundamentalmente, todo esto tiene la eficiencia energética, mucho de la importancia de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción de generación. Nueva generación, especialmente si se genera con combustibles fósiles. La solución, realmente, ante todo, es la eficiencia energética. El problema es complicado, porque cada año la demanda supera arriba del 4% y no hay capacidad para enfrentarla. Sí, la demanda va creciendo, la demanda crece aproximadamente un 4 o 5% anual. Estamos, entonces, diciendo que se necesitan aproximadamente 70, 75 megavatios, hasta 80 megavatios, depende de cómo lo veamos, ¿no? 80 megavatios. Estamos diciendo que necesitamos un generador del cajón al año. Esto no es sostenible, ¿verdad? El crecimiento desmedido del consumo de energía no es sostenible, porque esto implica inversiones, grandes capitales que tienen que entrar en el sector. Entonces, la energía, las inversiones en el consumo de energía, en la reducción del consumo de energía, son las más baratas en el sector. ¿A qué me refiero? Es mejor invertir en que se consuma menos, de una manera eficiente, sin perder el confort, obviamente, a instalar una planta. No es una solución definitiva, pero es urgente invertir más de mil millones de dólares en sustituir los sistemas de transmisión, distribución y generación. Pero el gobierno dice que no hay dinero. Y la ENE, entonces, debe mejor pensar en licitar desde ahora los 1.500 megawatts de energía para los próximos años. Se requiere evitar que haya compras directas para no sembrar dudas que van más allá. Cuando no se compra con planificación, con tiempo, se termina comprando a la carrera, en emergencia, en compras directas, y ya sabemos que eso es menos transparente, y es menos eficiente, y es más caro. Por eso es que tenemos que volver a las licitaciones como un medio más eficiente para contratar, y lo han demostrado todos los países del mundo. Con la aprobación de las adendas de los contratos de energía en el Congreso Nacional, se podría alcanzar una estabilidad en el servicio eléctrico. Desde Tegucigalpa, para Telenoticias, Arno López en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.